Mis primeras rimas escribieron en secreto Hoy en día por más que quiera ya no puedo ser discreto ¿Quién diría que la poesía me pondría tan inquieto? Los chicos de tu cuadra quieren ver a Clara Dueto ¿Cuántos casos existieron como el mío? Que llenaron las libretas con el corazón vacío No eran latidos, temblaba por escalofrío Desgastado por el tiempo como las rocas del río Tuve que escribir con las manos sangradas Para verlas en la grada agitándose levantadas La vida a veces puede ser una triste balada Una helada en el clima del alma en cada velada Ahora solo pienso que la vida es muy corta Como para preocuparnos por cositas que no importan Todos saben lo que pasa con lo que se compra Lo normal es que a la larga se pierda o se rompa Quieren tenerte con los ojos vendados Pensando en que eso es vivir para que tú no lo desafíes Puedes tener todo lo que habías soñado Pero la vida no la tienes comprada, no te confíes Ellos solo te han mostrado una opción, un solo camino Yo te invito a que te desvíes Si no quieres está bien, solo te haré una pregunta hermano ¿Hace cuánto que no sonríes? Dime cuánto te costó el corazón Dime qué precio tiene tu amor Dime si el signo de besos tiene propiedades para sanar el dolor De la infelicidad, de la soledad Dime cuánto está pidiendo la muerte para dejarte vivir un día más Cuánto te costó el corazón Dime qué precio tiene tu amor Dime si el signo de besos tiene propiedades para sanar el dolor De la infelicidad, de la soledad Dime cuánto está pidiendo la muerte para dejarte vivir un día más Levanto mi canto en lo alto, rompo el silencio Las cosas que más valen son las que no tienen precio Ya que en verdad el dinero no vale tanto Porque la única alegría comprable son los dulces de amarano Aguanto, aguanto y no sabes cuánto Hoy enfermo de amor y curado de espanto Si caigo me levanto, pero mientras tanto Con las hojas que escribí ayer Hoy voy a secar mi llanto La gente ya tiene tristeza suficiente Ya sabemos que el mundo es cruel No tengo mucho, pero sí lo necesario Aire en mis pulmones y unas hojas de papel La gente ya tiene tristeza suficiente Ya sabemos que el mundo es cruel No tengo mucho, pero sí lo necesario Aire en mis pulmones y unas hojas de papel Todo lo que quiero Todo lo que necesito Todo lo que busco Ya lo tengo Ya lo tengo Es la búsqueda de lo que vas Siete González pone el astro montado Psicofonía Dei de abiertas Vamos a ver Para norte Aplausos Aplausos Gracias por ver el video.